En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Volviendo One, two Four Three Four Four Topa Topa Four Two Four Three Four Fuego Topa 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 La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero ni zumba conmigo, cuando ando viviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero ni zumba conmigo, cuando ando viviendo Talk, lo sino con las manos de arriba Cantando de movimiento a cintura No piense con el ritmo de la vida y es super y en este instante la audiencia es super no hay salida que corre el tiempo pero si sumas conmigo tu movimiento no hay salida que corre el tiempo pero si sumas conmigo tu movimiento